¿Qué es el turismo? Todo el mundo sabe la situación económica mundial que hay. Lo sabemos. Pero no por eso vamos a tener siempre excusas para no poder generar los cambios que hay que generar. Hay una situación económica difícil mundial que vino con la pandemia, pero después vino con esto de la guerra Ucrania-Rusia que incrementó el precio del combustible mundial. Eso es una realidad. Entonces, dentro de esa realidad, ¿qué podemos buscar como reivindicaciones para encontrar soluciones a los diferentes sectores? Más allá de partidismo, de política y de intereses individuales. Ahí es donde yo quiero llegar. Yo pienso país. Vamos a recibir primero aquí en el estudio a Gabriel Sánchez, coordinador general del FALPO. En pantalla, honorable y distinguido amigo Gabriel Sánchez, licenciado en pedagogía con maestría en Historia Dominicana. Actualmente es coordinador nacional del Frente de Lucha Popular. FALPO, bienvenido a esta telerealidad. De igual manera, bienvenido a esta telerealidad. Vía Zoom, Fernando Puig, economista con experiencia en bancas, zonas blancas, desarrollo social, construcción y asesoría. Vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago desde el 2010. Les pido, les pido, el programa es complicado. Gracias por estar aquí. Tenemos 12 minutos. Ojalá podamos establecer una dinámica lo más rápida posible sin perder la sustancia. Adelante, Ivón. Bueno, aquí estamos. La huelga, la lucha, la protesta. Gabriel, FALPO, que históricamente siempre ha estado vinculado a este tipo de movimientos. En este caso, ¿cuál es la posición? Bueno, saludo, querida Ivón, Iván y con él a todos los amables televidentes. Es un placer estar en este show del mediodía. Lo primero que yo quiero iniciar diciendo, la protesta es un derecho. Protestar es un derecho. Legítimo. Reprimir es un delito. Nosotros como FALPO siempre vamos a reivindicar el derecho a protestar. Porque los pueblos no se van a dejar matar, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es, con relación a esta jornada regional de huelga convocada para ayer, ¿verdad? Que ya pasó. El FALPO estableció con claridad meridiana el Frente Amplio de Lucha Popular. FALPO no fue convocante de esta jornada. Ah. Nosotros lo establecimos con claridad. El FALPO no tiene responsabilidad en esta convocatoria. Nosotros creemos que siempre, reitero, habrá razones para protestar. Pero el FALPO no se va a prestar como punta de lanza de sectores politiqueros que procuran generar incertidumbre. ¿Quiénes fueron entonces, Gabriel? Hacia allá vamos. Que procuran generar incertidumbre, ¿verdad? Y buscar un ambiente para lograr impunidad. El que tenga asuntos pendientes con la justicia, que responda ante la justicia. Hacia acá, Gabriel, pero aquí hay un pliego de demanda. Está diciendo algo ahí que tiene que tener. Sí, 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 vámonos por ahí. Está bien, no, nos vamos por ahí porque está diciendo que es estimulado desde sectores de la oposición. Pero al margen de eso, pudiera ser, no sé, al margen de eso, hay todo un pliego de demanda también de la gente. ¿Cómo separamos una cosa de la otra en este caso? Y además de FALPO, hay muchas organizaciones y formas de organización. Porque hay una crisis económica y la economía está cara. Que arrastramos. Nadie la puede ocultar. Así es. ¿Cómo separamos las cosas? Esta jornada se convocó en el marco de una marcha del cual el FALPO fue partícipe en la ciudad de Santiago por el Día Internacional del Agua. Al término de esta marcha, entonces, se decretó una jornada. A nosotros no se nos convocó, nosotros no participamos y por lo tanto, entonces, nosotros... Pero, Gabriel, ¿quién la hizo? Perdón. ¿Quién la hizo? Perfecto. La convocó la Coalición de Organizaciones Sociales, Populares y Feministas del Cibao. Feministas. Así es, del Cibao. ¿Qué tiene que ver esa vaina con el agua? No, 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 no. Señores, por Dios, no es un problema del agua. El feminismo... Sí, el feminismo... El feminismo es parte del movimiento. Sí, pero me sorprendió. No, es parte de la corriente de lucha. Nosotros reivindicamos también el feminismo. Pero miren, el asunto es que el FALPO no era parte de esta convocatoria. Ahora, Gabriel, ¿por qué tú dices que son sectores interesados políticamente y demás? Y que quieren impunidad. ¿Cómo se vincula entonces esa coordinadora con todos esos grupos a sectores políticos partidarios que quisieran estar estimulando? Y que quieren impunidad. Automáticamente lo están medio acusando, ¿no? ¿Y quiénes son esos sectores políticos? ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son? Hace varios... Pero, Gabriel, ven con nosotros. La olita de la Cámara. Ven con nosotros, que la gente se hace cómplice. Hace varios meses, el FALPO estableció una campaña que se llama Protesta con Propuesta. Esto a raíz de que... Me gusta eso. Exacto, porque no es solamente protestar. Nosotros, desde el 2010, dijimos, bueno, tenemos que cambiar los métodos. El FALPO no se está involucrando en luchas donde hay sangre y luto. Porque la gente no lo sigue. Eso empeora todo. Eso no contribuye, no se acumula, Iván. Entonces, dijimos, una protesta con propuesta. Protestamos ante un fenómeno, pero ahí mismo planteamos una posible solución a ese problema. Mira, por ejemplo, yo voy donde el presidente va a poner... Yo sé. Yo le digo, presidente, el supermercado me está saliendo muy caro. Y él va a decir, ah, sí, sí, Iván. Sí, obvio. Está muy caro. La situación mundial está cara y todo. ¿Qué tú propones? Como solución. No, presidente, porque para eso lo elegimos usted. Para que... Yo estoy poniendo un caso... Para eso lo elegimos usted yo. Muy bien, nosotros estamos buscando las maneras que se... Pero sería bueno, ya que usted está criticando eso, como organización que nos proponga y juntos buscar solución. Digo yo. ¿Está el PLD o la fuerza del pueblo detrás de las protestas, Gabriel? Precisamente en esa campaña nosotros denunciamos que sectores vinculados precisamente al PLD y a la fuerza del pueblo... Sobre todo en Salcedo... Es normal que la oposición esté... En Salcedo, en Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, líderes juveniles de la fuerza del pueblo y el PLD son los que están llamando en Salcedo a la jornada bolgaria. Entonces, muchas veces se utiliza el nombre del Falpo y nosotros tenemos la responsabilidad, porque ejercemos un liderazgo responsable en la coordinación del Falpo, de decir, no, el Falpo no está involucrado. Nosotros reivindicamos, reitero, el derecho a protestar, pero no fuimos convocantes de esta jornada. Y creemos que hay razones para protestar. A mí me gustó como él empezó, especificando que el protestar es un derecho y que reprimir la protesta es un delito. Igual como que protestar es un derecho y el desorden es un delito. Y limitar la libertad de tránsito a las demás personas le viola incluso sus derechos constitucionales. Es así. Y cuando hay desorden, de la única manera que se puede detener ese desorden con la fuerza pública. Entonces hay que ver en qué contexto que sale la fuerza pública a reprimir la huelga. Si es el desorden o es la huelga. Yo quiero, Aritipo, la próxima pregunta, te necesito también. Como oposición, yo necesito, Aritipo, Aritipo. Yo no sé qué elemento tiene Gabriel para acusar al PLD, en mi caso particular, de querer hacer o pescar el río revuelto en esto. Porque lo que yo recuerdo de Falpo es la actividad de guerrilleros urbanos. O mi Dios. Que ha asumido muchas veces. Ahora me sorprende que ha asumido la actividad del delator o del informante. ¡Del delator! Lo que pasa es que lo único parigüayo que no hacía composición dura era el PRM, cuando estaba en la posición. ¡Deja que Gabriel responda! ¡Deja que Gabriel responda! ¡Deja que Gabriel responda! Nosotros en el Falpo nos cansamos de atajar para que otro enlace. ¿Cómo? Entonces cuando hacemos una denuncia, lo hacemos con responsabilidad. Este ciudadano dominicano que ha ejercido esa ciudadanía, ¿verdad? Ah, pero perdón, tenemos también al de la Cámara de Comercio. Sí, sí, a Fernando Cui. Sí, a Fernando Cui. Tienen que decírmelo. Sí, a Fernando Cui. Hemos sido una ciudadanía responsable. Yo lo digo, en Salcedo, jóvenes vinculados al PLD, a la Fuerza del Pueblo, han participado. Pero tú tienes pruebas de eso. Te voy a decir los nombres. Dilo los nombres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que no aclaremos porque no voy a hablar. Te necesito hablar con Fernando Cui. Pero espérate, porque le ha dicho. Han convocado lo que ha venido hoy. Que lo hicieran a nombre del Falco o que llamaran a la protesta. Porque son dos cosas distintas cuando tú has reivindicado el derecho a la presión. Yo reivindico la protesta. Lo que pasa es que lo están haciendo vinculado a protesta que tienen un matiz político. Nosotros no nos vamos a apretar a hacer punta de lanza. Que pierda su esencia. Las protestas son un derecho constitucional y además legítimo. Bueno, si hay un derecho constitucional legítimo. Porque hay que buscar mejoras. Pero deben ser hechas con propuestas. Tenemos a Fernando Puy. ¿Qué piensa de todo esto? De la Cámara de Comercio, ¿no? Sí, así es. Gracias por la invitación, Iván, y a todo el elenco que les acompaña. Nosotros, como Organización Empresarial de Santiago, junto con las otras entidades que conforman Compromiso Santiago, habíamos emitido un comunicado en rechazo absoluto a este llamado a paro por considerarlo inoportuno, desatinado, perjudicial, y que evidentemente evidencia un desconocimiento de la situación de pandemia que estamos recién empezando a superar y que el conflicto internacional que también afecta a todas las actividades económicas. Pedir una rebaja de los combustibles es desconocer esa realidad. En ese orden... ¿Piden rebaja de combustible? Esa fue una de las... Como lo hacía Luisa Binader cuando era candidato. No, no, pero espérate, ¿tú estás de acuerdo? Esa es mi mito. Igual que el ministro actual de la presidencia. ¿Puede que se baje la gasolina? Yo no estoy pidiendo nada. Oye, todos quisieran. Yo te estoy diciendo que una cosa es con guitarra y la otra con violín. Porque Luisa Binader lo pedía cuando era candidato. Igual que el actual ministro a 100 dólares o a 40. Y la actual senadora es inscrita. Vamos a ver. ¿Cuándo la diputada? Siga, Fernando. Sí, entonces nosotros rechazamos este llamado y entendemos que si bien es un derecho legítimo, pero un llamado a paro es legítimo cuando es voluntario, no cuando un negocio tiene que cerrar. O la amenaza de que el balance... Yo necesito alguien que esté a favor de la huelga. Entiende, porque a mí me gusta el balance. Entonces, vamos a ver. Él le representa al sector industrial, ¿verdad? Y por el tipo está a favor. No, pero de los invitados. Ellos saben bien que... A favor, dame una gente a favor. Sí, señor. Una pregunta, por favor. Si me permite. Usted representa al sector industrial, ¿verdad? El sector comercial y productivo de la provincia de Santiago. Que es un sector que siempre ha mantenido, es coherente con lo que siempre ha mantenido... Yo pensaba que era el sector de los industriales y mi pregunta iba, ¿en qué momento histórico han apoyado las llamadas protestas? O sea, siempre se han opuesto a las protestas. Realmente, nosotros abogamos por producir, por trabajar. De hecho, en un paro como este, estás afectado en el que más necesita de transporte y el que más necesita trabajar el día para llevar el sustento a su casa. Y un paro de este tipo lo que hace es afectar esa producción. Hay gente que lo hace de íntima convicción, pero hay otros que le sacan provecho a esto. Y van. Déjame ver este video. Este es producción. Dígame, en la 1. Pónganmele sonido. ¿Qué es la policía? Allí están apagando fuego de la huelga, pero vamos a ver. En la 1. Vamos a ver. Espérate. Perdón, perdón, perdón. Vamos a ver, porque ya le frisamos a aquella. ¿Dónde está el grito? Vamos a ver si... Vamos a ver si podemos ver ahora. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Saludar la forma... ¿Ese perro es de ahí? Es el perro que dice, señor. Es lo que está diciendo el perro. Lo que está diciendo el perro. Lo que dice el gato del domingo. Vamos a escucharlo. Vamos a irlo, vamos a irlo. Creemos de que verdaderamente el Cibao le ha enviado un mensaje al presidente de la república. Un mensaje contundente. Un mensaje de diciéndole que estamos cansados de promesa y promesa y que muchas de estas no han sido realidades. El presidente de la república en campaña prometió a Villas y Castilla que ninguna de estas ha podido... Eso es verdad. Eso es cierto. Principalmente con el problema de los combustibles. Lo ha cumplido. Lo ha cumplido. Lo ha cumplido. Lo ha cumplido con todo lo que ha prometido. Lo ha cumplido con todo lo que ha prometido. La república tiene todos los pueblos del Cibao militarizada. Una policía que en campaña se le prometió un aumento salarial. Sin embargo, han sido objetos de caña. La respuesta de hoy a esta paralización que ha venido siendo en San Francisco, Macorio, es un 100%. Y es que los distintos pueblos del Cibao se han paralizado de manera contundente. Hay rechazo. Bien. ¿Quién es él? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Joel Martínez. De San Francisco, me gustaría escuchar a Joel. Vamos a abrirle el espacio, porque este programa es así. Pero también que hablemos una serie de cosas, señores. Yo no sé si a los otros gobiernos le hacían también ese tipo. ¿Cómo que lo quiera? Sí, sí, sí. ¿Cómo que lo quiera? ¿Quién es de huelga? ¿Quién es de Gabriel? Cuando uno habla, porque a veces me... Ah, que defiende al gobierno, porque qué sé yo qué. O sea, el gobierno tiene dos años. Cogió esta vaina en pandemia. ¿Cómo es un combustible carísimo? Yo creo que hay que exigirle, es verdad. No, no, no. Dale más para atrás. O sea, el gobierno, la crisis se profundizó. No, porque cuando uno defiende de una vez... Espérate. ¿Qué vos sí? ¿Qué vos sí? ¿Qué? Uy, te apagué. La pandemia fue, profundizó la crisis y la guerra después. Pero la crisis la arrastramos desde atrás, señor. Aquí el país... Eso es injusto, cuando yo oigo eso, de verdad, no se entera. En el 2019 hubo una gran crisis. Ahora, lo que yo pregunto es que yo he visto, ¿verdad? A los peledeses contentos. Ivo, yo te pido, por favor. Perdón. Entonces, yo he visto... Yo recibí educación en mi casa. O cinco veces. Perdón. Entonces, yo he visto los peledeses que están de acuerdo con la protesta. Te repito que te exijo respeto. Si no respeta... Pero que no es a ti, Arete. Hoy yo soy un peledista. Claro que sí que a mí. Le duele ese peledese despectivo. Pero en conclusión... Claro que sí que despectivo. Eso significa peledese. No, pero no le diga peledese. Pregúntale a ella si es despectivo. En conclusión... Lo que le deseísta. En conclusión, lo que yo quiero decir es que los peledese... ¿Verdad? Ay, le puso la... Aposados. Así está bien. Yo te exijo respeto. Yo te respeto. Respetame. Entonces, han estado de acuerdo con la huelga. Pero, ¿por qué no asumirla si eso es un derecho? Porque yo veía que los PRM... Los PRM están... Los PRM se... Los PRM se... El PRD, PRM... Yo no voy a defender el PRM, pero yo... Los PRM se... Asumían eso. Entonces, ¿por qué quieren entonces esconderse detrás de grupos que históricamente han reivindicado las luchas populares como el Falco? Y entonces quieren hacer como la gatica de María Ramos. No es malo. Y yo... ¿Por qué le pasa lo que le desea, señores? Se me hace tiempo. En 30 segundos, Gabriel. Finalmente, yo quiero decirle al país... Julio se quedó con una pregunta, pero la suelta. El Falco fue el primer grupo popular que le hizo una huelga a Luis Abinadel. Y lo hicimos en Bonao. Una huelga de 48 horas. Nosotros, el Falco, cuando sea necesario hacer una huelga, la vamos a hacer. Ahora, ¿ustedes creen, en medio de esta crisis, que es justo lo que él está diciendo? Olvídense, oye, de PLDs, de PRMs, de Fuerza del Pueblo, o sea, todo lo que ustedes quieran. O sea, yo creo, y lo voy a decir en mi íntima convicción, porque, señores, a mí no hay manera de comprar lo que yo pienso. Se lo puse bien claro al presidente y lo sabe. Pero hay que ser justo. Yo no me puedo quedar callado cuando yo veo cosas así. Es justo exigir a dos años. Tienen dos años el gobierno ya. Falta dos o tres meses. Hay razón para que... Para cumplir dos años. Dos años. En agosto, en agosto, en agosto, en agosto. En medio de una pandemia durísima que se manejó muy bien. Después salimos de la pandemia, más o menos, y viene esta crisis del petróleo que lo genera todo. O sea, es justo. ¿Tú sabes por qué nosotros estamos sobreviviendo en este país? Ustedes quieren que le digan bien claro. Y el que quiera decir, que digan lo que le dé su gana. Porque evidentemente hay menos corrupción en este gobierno. La hay. Hay muchos traviesos, pero hay menos corrupción. Una pregunta, Gabriel. Yo me imagino, bueno. Una pregunta, Gabriel. ¿Hay razones para protestar ahora? Ay, perdón, Julio. Adelante, pregunte todo lo que usted quiere. Ya tenemos que un break. No, no, tenemos que un break. Sí. Y tenemos al camarada. Siempre habrá razones para protestar. Y vamos a protestar por la alianza público-privada, por la privatización del agua, por todo vamos a protestar. Pero lo vamos a hacer con acciones, con acciones que no lleven luto cívica, pacífica y democrática y con la gente. Es el vocero del Falpo. El vocero del Falpo. El jueves, el jueves. No, espérate, espérate. El vocero del Falpo. Del paro, del paro. Calma, calma. Hay un grupo en San Francisco de Macoridelo que él forma parte que en el 2010 se desindió del Falpo. Ah, se fue. Ya yo no pienso. Esto sale para todos. Busquemos soluciones. Vamos a protestar por la alianza público-privada. Vamos a protestar por la alianza público-privada. Vamos a protestar por la alianza público-privada.